Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Sean todas y todos bienvenidos. Bienvenidos los que se encuentran en la sala. Buenas tardes. Buenas tardes. Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahí como con medio gripe y dolor de garganta. Ah, sí. Creo que nos ha llegado a todos el mal de octubre, ¿verdad? Sí. Pues lamentablemente nos tocó estar con gripe, pero vamos a ver cómo hacemos para pasar este día, ¿verdad? Por lo menos para llegar al siguiente día, como dicen. Vamos a darle un minutito a los compañeros en los que se incorporan, ya que el tema de hoy es bastante interesante. ¿Verdad? No sé si ya revisó en la plataforma el tema que corresponde ahora, o ya lo había visto. Fíjense que como ahorita voy saliendo de sacar unas cosas de las horas, no, no me acuerdo muy bien, pero ahorita reviso. Ok, ok. Hoy es veinticinco de octubre. Grupo uno a las trece con dos. Solamente vemos tres personas. Hola, Jennifer. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Por acá, mire, ya listos para comenzar. Quería darle un minutito a ver si se incorporaban los demás, pero creo que no se acordaban quizás que había clases. Clases, aunque obviamente ayer les dije que sí, íbamos a tener, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar entonces porque el tiempo es oro y el tema es, no es, no es largo, la verdad que no es largo. Es, imagínense que la teoría solo son, ¿qué? Cuatro láminas y dos imágenes. Esa es toda la teoría. ¿Verdad? Entonces, no es muy, no es muy larga, pero obviamente el procedimiento que vamos a hacer, vamos a hacer un par de ejercicios por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Para practicar, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar por ahí. Les voy a presentar en pantalla. Me confirmen ustedes si ven mi pantalla de presentación, ¿verdad? Ahora. Muy bien. Confírmenme si ven mi pantalla, por favor. Sí. Sí, sí, la veo. Ok, muchas gracias. Bueno, ya avisé en el grupo de WhatsApp que ya habíamos iniciado la clase. Esperemos que en los primeros minutitos del primer cuarto de hora, pues se logren incorporar. A ver. Bueno, íbamos a tener una actividad de chequeo emocional, pero creo que como no está la mayoría, no la vamos a poder hacer como yo quería, ¿verdad? Pero ustedes colabórenme, los que se encuentran ahorita en la sala, ¿verdad? Para ver cómo estamos emocionalmente el día de hoy para iniciar con esta clase. Créanme que a pesar de que estoy enfermo, ¿verdad? Pues me encuentro allá por el A1 y también estoy un poquito así como el D1, ¿verdad? Así es como me siento yo, a pesar de que estoy un poquito enfermo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, pues, acá estamos listos para comenzar con la que es la clase. Oscar, díganos, ¿cómo se encuentra usted? A ver, su chequeo emocional, díganos. ¿Cómo se encuentra usted? Como un B2, así como medio zombie. Medio zombie, ok. Así se encuentra hoy. Estamos tratando como que interiormente estar como un B1 sería. Ajá, sí, ¿verdad? Así como estamos un poquito enfermitos, pues lamentablemente suele suceder. Jennifer, veamos. Jennifer, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo, cuál es su, cómo es su chequeo emocional? Yo estoy quizás en un C3. Ajá. Y un poquito del D4. Me siento así como cansada, pero ahí vamos. Muy bien, ¿verdad? La verdad que hay que echarle ganas, como les decía, ¿verdad? Y a pesar de que las circunstancias, pues, ameriten que nosotros tengamos otro rostro, pues, tenemos que tratar la manera de incentivarnos y motivarnos para poder seguir adelante. Muy bien, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Hoy estamos en la sesión 10, la clase número 10, y estamos en la semana 3, trabajando la manipulación de datos, de bases de datos en Excel, ¿verdad? El tema que vamos a ver ahora es un tema muy bonito, bastante fácil, llamada formulario. Ok. Y el objetivo de la clase es lograr que los participantes aprendan a utilizar la herramienta formulario para optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de bases de datos. Miren qué bonito el tema, el objetivo de hoy. O sea, que lo que nos va a ayudar es a maximizar, digámoslo así, el ingreso de información a nuestro, a nuestro, a nuestras hojas de cálculo. Ok. Pues, vamos a ver. ¿Ustedes conocen ya lo que es, o el concepto de formulario? ¿Saben ustedes qué es un formulario? A ver. ¿Qué? ¿Qué es un formulario? Bueno, pues, es que el, 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 no sé cómo explicártelo. No sé cómo lo. Ajá. Dale. Diga, Jennifer, ¿qué es lo que piensa usted? Ahí está. Quedó cortado ahorita. Vamos a ver si le ayuda a usted a encaminarse. Díganos. Ah, no sé por qué a mí un formulario me suena como a, a esos formularios de Google, que son como, como cuestiones de preguntas o cosas así. No sé si es, si es como lo mismo aquí en Excel. Correcto. Ah, es como lo de, lo de los Google Forms, esas cosas, Google Forms. Muy bien. Algo parecido, me imagino. Sí, eh, tiene que ver bastante ya que en los formularios, ¿verdad? En, en sí, son como pequeñas ventanas en donde nosotros, donde nos interactuamos con una estructura y esa estructura permite realizar ciertos procedimientos, ¿verdad? Entonces, eh, entonces, a eso es a lo que vamos nosotros a llegar. Entonces, nosotros vamos a, a, eh, bueno, no nosotros. Excel nos va a crear un formulario y ya van a ver cómo lo crea. Y nosotros vamos a tener acceso a una ventana para poder estar, eh, ingresando información, ya no directamente en la hoja, sino que a través de un formulario, ¿sí? Yo creo que eso, yo nunca lo he creado, pero en nuestro sistema, a, con nuestras herramientas, es como de eso que, si lo usamos como para recortar cosas, pero lo crean desde el Excel, XL Excel, o algo así que sería el Excel en línea. Para que la gente ingrese recorte cosas. No. Ah, no, 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 no. Eso ya es, eh, eso ya es otra cosa. Excel online es otra cosa. Eh, Excel, eh, instalado en la computadora es otra cosa. O sea, son como, como el mismo programa, pero en dos entornos diferentes. El entorno de Windows es cuando usted va al, al menú inicio y, y inicia Excel si lo tiene instalado en la computadora. Sí. Y si no lo tiene, pues se va a, a internet a través de un programa navegador como lo puede ser, eh, Chrome, Mozilla o Firefox y usted pone, eh, por ejemplo, Excel online punto com, por ejemplo. Entonces, ya es a través de un entorno de, eh, un entorno web, así se le llama. ¿Verdad? Entonces ya es algo diferente. Pero hacen lo mismo, aunque en Excel, en Excel online, o sea, el de la web, carece de algunos procedimientos porque algunos procedimientos no se pueden ejecutar desde el modo web, sino que se hacen desde el modo, eh, del sistema operativo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar. A, la herramienta formulario, óigase bien, es una herramienta que tenemos en, eh, disponible en Excel, ¿Verdad? Y, eh, a través de ese formulario de datos, nosotros podemos mostrar al usuario la información de una sola fila de una tabla. Imagínese que usted tiene, eh, le voy a poner un ejemplo, yo tengo, eh, código, nombre, apellidos, edad, sueldo, en una tabla. Entonces, yo quiero dinamizar el ingreso de la información de forma más rápida. Ah, ok. Entonces, ¿Qué hago? Creo un formulario. ¿Sí? Este formulario se puede hacer desde la edición de la información e inclusive crear un nuevo registro para la tabla. Es decir, que yo puedo, a través del formulario, agregar, modificar, y eliminar registros, ¿Sí? De la tabla. Imagínese bien. Veamos como la tabla, como el libro de Excel, la hoja de Excel. Y veamos el formulario como un programita que tiene dentro Excel, que me ayuda a estar ingresando, ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a, con lo que vamos a trabajar, ¿Ok? Veamos. Vean esta herramienta, este, este es un, este es un, perdón, una tabla, o, bueno, todavía no es una tabla, pero es un rango de datos que, vean lo que tiene, ¿Sí? Tiene sus encabezados. Voy a silenciar por acá, perdón. Porque así, cuando están abiertos los micrófonos, tiendo a gritar, o, 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 a, a subir el volumen, y, y me canso un poco más. Ay, disculpen. Sí. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos esta tabla, o este rango de datos, pero vean que en la fila uno, en la primerita fila, no necesariamente en la primera fila, pero en la fila, en la, en la, en los encabezados, obviamente tenemos algo que identifica a la columna. Por ejemplo, esta columna, yo sé que tiene nombres. ¿Por qué? Porque aquí lo especificamos con su identificador de columna, que en este caso es nombre. Vean Juan, Hugo, Martín, Lucas, Mateo, Leo, Daniel, Alejandro, Pablo, y Joel, son nombres. Luego aquí tenemos el otro elemento que identifica la columna. Yo sé que en esta columna solo hay apellidos, porque así lo dice el identificador. Pérez, Rodríguez, Hernán, y así sucesivamente. Aquí todas son ubicaciones, o sea, son direcciones, aunque aquí solamente están municipios y departamentos. En el siguiente sé que solo hay números de teléfono, porque ese es el identificador, y el último es correo electrónico. Entonces, para yo llenar esta o esto, esta tabla con datos, yo lo puedo hacer a través directamente de Excel, escribiendo Juan, luego Pérez, luego Santana, luego setenta, setenta y ocho, sesenta, setenta y ocho, noventa ochenta y nueve, y luego p.juan.com, por ejemplo. Y puedo empezar a llenar el formulario sin ningún problema. Ahora bien, yo puedo habilitar la opción de formulario en Excel y basta con que realice un pequeño procedimiento en esta tabla o en este registro rango de celdas, perdón, para habilitar un elemento. Que sería como este, miren. A la tabla anterior se le puede aplicar la opción formulario y Excel nos provee de esto. ¿Qué notan acá con los elementos que están aquí, con los que están en la tabla? A ver, ¿Qué me dicen? Revisen, les voy a dar aquí. Miren lo que dice aquí en la fila uno. Y miren los que aparece aquí en la columna, como una columna uno acá. Ah, ¿Qué logran distinguir? Que son los ítems del encabezado de la tabla. Correcto. Entonces, si nosotros creamos bien el formulario, nos va a aparecer para esta tabla un formulario como el que ustedes ven en este momento. Y aquí estamos, si ustedes se fijan, aquí hay 10 registros. Y aquí Excel, en la, en la, en el formulario me dice que estoy en el 1 de 10. O sea que reconoce la cantidad de elementos que ya tiene la tabla y puede, y me puede mostrar de una en una. Por ejemplo, aquí está Juan Pérez, es la, es la primera, miren. Juan Pérez de Santa Ana, Juan Pérez de Santa Ana, 60, 78, 90, 89, p.juan, arroba, gmail.com. Ah, o sea que estos datos que están acá, son estos que están acá. Entonces, me hace una vista de los datos que yo tengo. Fíjense bien. Entonces, aquí estoy. En este momento ustedes no lo van a ver, pero aquí hay una barrita, ¿Sí? Y se lo voy a explicar mejor con, con, con un identificador, ¿Sí? Acá están los campos de mi tabla. En este caso, nombre, apellido, dirección, teléfono y correo electrónico. Que corresponden a la tabla de la, de la diapositiva anterior. Luego en el, en esta parte van a aparecer los campos para que yo digite, ¿Sí? Luego por acá va a aparecer una barra como de desplazamiento en donde yo me voy a poder mover de. De registro en registro. Ahorita estoy en qué? En el 1 de qué? De 10. Por acá me va a aparecer un botoncito que cuando yo lo pulse. Automáticamente los valores estos van a modificarse con respecto. A la ubicación. A la ubicación del segundo registro, que en este caso sería Hugo. Y me mostraría los datos de Hugo acá. ¿Sí? Y aquí ya no diría 1 de 10, sino que diría 2 de 10. Correcto. Y así sucesivamente. Si yo le doy nuevo, me va a borrar todo lo que yo, lo que tiene acá y me va a permitir ingresar a un nuevo registro. Si yo estando entre 1 de 10, le doy eliminar, me va a preguntar si estoy seguro y si le doy que sí, me va a eliminar un registro. ¿Sí? Restaurar, les voy a ser sincero, aquí no funciona. No funciona el control Z como el que nosotros hacemos, el de deshacer, ¿Verdad? Lamentablemente esta opción no tiene función en este formulario. Al menos que yo lo haya hecho, haya hecho una modificación y sí se active el botón. Si no, no se va a poder. Luego tenemos buscar anterior, o sea, ese es como subir y bajar entre los registros. Si yo le doy buscar anterior y estoy en la segunda posición, me regresa Juan. ¿Verdad? Si le doy siguiente en la posición de Juan, me regresa Hugo. Y así me va a mover entre todos los registros. Juan, Hugo. Juan, Hugo, Martín, Lucas. Y voy a estar saltando en ese orden, ¿Ok? Criterios. Aquí al dar criterios, pues se van a cambiar algunas opciones de botón. Y que los vamos a ver más adelante. Y luego está el botón cerrar, ¿Ok? Seguimos. Miguel está escribiendo por ahí. Ahí estoy viendo que está escribiendo. Seguimos. Veamos. En la ventana anterior encontramos del lado izquierdo algunos botones, ¿Sí? Algunas opciones, perdón. Seguimos. Que son los campos. Y del lado derecho encontramos los botones. El botón nuevo, su nombre lo dice. ¿Verdad? Inserta un espacio para que nosotros agreguemos un campo. Un nuevo registro, perdón. Eliminar es para eliminar el registro en el que nos encontremos. Restaurar. Si hacemos alguna modificación y se activa, podemos deshacer esa eliminación o modificación. Buscar anterior es como ir hacia arriba en los registros y buscar siguiente es como ir en los registros hacia abajo. Criterios. Cambia algunos de estos elementos anteriormente vistos con otras opciones. ¿Verdad? Y que también tienen que ver con buscar siguiente y buscar anterior. Y por último, el botón de cerrar. Obviamente cierra el formulario. Veamos. Miguel Castillo se encuentra en línea. Miguel Castillo. Se salió. Bueno. ¿Quién me ayuda con la lectura de este, de esta lámina, por favor? Voy yo. Gracias. Cada botón realiza una acción determinada con los datos. Si damos clic en nuevo, nos da el espacio para agregar un nuevo registro a la tabla. Y es agregado al final de la lista. Entre campos y botones aparece una línea como una barra de desplazamiento. Por ahí podemos desplazar para que nos aparezca los datos de la tabla. Si seleccionamos una opción del contenido de la tabla y damos clic en eliminar, nos preguntará si deseamos eliminar registro. La última línea no la alcanza a ver. Es que escribió Aiza. Si damos clic en sí, se elimina. De lo contrario, si damos clic en cancelar, no se elimina. Luz me puso un comentario acá, dice, pero botón nuevo elimina, dice, no permite cambios. Hay que llenar de nuevo todos los datos. ¿Cómo así? Luz, no sé si tiene micrófono. No entendí si era una pregunta. Bueno, pero eso quizás se lo voy a contestar cuando ya estemos en la práctica, si les parece. Muy bien, no sé quién me puede ayudar con esta lámina, con la lectura. La opción de restaurar nos permite deshacer una eliminación. La opción buscar anterior y buscar siguiente es la para movernos dentro de los registros de la tabla. La opción de criterio puede usar cualquier campo para hacer una búsqueda siguiente o anterior al que anda buscando. La opción salir o cerrar para cerrar el formulario con el que se está trabajando. Más o menos lo que yo les había explicado con la imagen, ¿verdad? Que realmente es lo que hace cada uno de los elementos. Muy bien, vamos entonces a comenzar con la práctica. Permítanme one moment. Y les comparto el archivo con el que vamos a trabajar el día de hoy. Ya se los compartí en el, en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En Zoom y revisen en el WhatsApp, por favor. Ya lo abrimos en WhatsApp. Ok, gracias Cindy. Vámonos a la hoja uno. En el igual. Ok. 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 Muy bien. Ya estamos aquí en la hoja uno. Sí. Muy bien. Antes que nada, antes que empecemos a ver esto, necesito que ustedes verifiquen si tienen este, esta opción habilitada. Yo creo, creería que no la tienen habilitada, ¿sí? Que es este formulario o este botoncito que está acá, miren. Sí. Así que necesito que vayan haciendo conmigo los siguientes pasos, ¿ok? Para habilitar este, este botón de formulario en sus computadoras, ¿ok? Primero vámonos al menú archivo, por favor, ¿sí? Y nos vamos a ir a, hasta abajo, donde dice opciones, miren, hasta que nos aparezca opciones de Excel. Los espero ahí. ¿Ya, Cindy? Ya. Emily, excelente. Siguiente paso. Bueno. Vámonos a personalizar cinta de opciones. Le damos un clic. ¿Ok? Ya. Siguiente paso. Vamos a venir aquí donde dice comandos disponibles en. Y vamos a cambiar de comandos más utilizados a todos los comandos. Los comandos. Me avisan. ¿Ya? Sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer esto. Fíjense bien, porque de esto depende que encuentren el formular. Van a dar un clic a cualquiera de estos elementos que aparezcan acá y presiona la letra F de formulario. ¿Sí? Bajen hasta que encuentren la palabra formulario con este ícono, miren. ¿Con cuál ícono? Con este que está acá. Este. ¿Es como un librito? No, ahorita se los acerco. Permítame. Con la tabla. Permítame, permítame. ¿Ya lo alcanzan a ver? Sí. Ok. Ya. Una vez que han hecho eso. Sí. Quiero que, fíjense bien, yo voy a eliminarlo de acá, porque, porque, porque ustedes, este, ¿Cómo se llama? Eh, permítame. Lo voy a quitar para que ustedes lo puedan hacer. ¿Está? Y ahora le vamos a dar en quitar. Ok. Fíjense bien, ya lo quité yo de mi, de mi, de mi Excel. Ya lo, ya lo eliminé para que ustedes lo hagan conmigo. Una vez que tengan esto seleccionado, ¿Sí? Quiero que por favor se vayan a la pestaña Inicio. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Y le van a dar clic derecho. Vamos a crear un nuevo grupo. ¿Sí? Para dejar solito el comando Formulario. ¿Ok? Entonces, agregar nuevo grupo, miren. Y lo hace al final. ¿Ya se fijaron? Perdón, me voy a la pestaña Inicio. Y le da clic derecho y agregar nuevo grupo. ¿Ya? No me da. Tiene que aparecerle algo así, mire. Sonia, eh, ¿Quién es? Nuevo grupo personalizado. Sí, 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 yo. Vaya, sí, sí. Le tiene que aparecer un, esto nuevo, ¿Ve? Por eso, pero a Inicio de toda, de, 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 a la parte de archivo. Por eso, pero estamos en esta ventana. No me está viendo, no está viendo la ventana. ¿Cómo no, cómo no, cómo no? Vaya, voy a eliminar esto otra vez, vaya. Vaya, estoy en Inicio, sí, ya estoy en Inicio, ya estoy en Inicio, sí. Vaya, le da clic derecho. Y busque la opción que dice agregar nuevo grupo y le da un clic y le tiene que aparecer esto. Ok. ¿Ya? Ya. Vale. Ahora, estando aquí, estaba aquí, ¿Verdad? Entonces, ahora, se mueve para donde dice nuevo grupo personalizada, le va a dar clic derecho y le va a dar cambiar nombre. Mira. Ya. Al cambiarle nombre, le va a pedir un ícono, ¿Verdad? Pero no le vamos a poner un ícono, le vamos a cambiar aquí donde dice nombre para mostrar. Entonces, le va a cambiar el nombre y le va a poner formulario, ¿Sí? Así, formulario. ¿Ya? Ya. Ahora le da clic en aceptar, mira. Y ahora aparece el nombre, véanlo bien, formulario personalizada, ¿Verdad que sí? Sí. Ok. ¿Se recuerdan que todavía tenemos el botón seleccionado aquí de formulario, ¿Verdad? Correcto. Vaya, le vuelven a dar clic acá y con esto seleccionado le dan clic en agregar, miren. Y les tiene que aparecer el formulario con esta flechita acá, una vez que ya le hayan dado en agregar. Verifiquen. Ya apareció. Entonces, ahora venimos y le damos aceptar, miren. Voy a cerrar este, la ventanita que tengo aquí de compartir, de acercar. Y vea, y se va a inicio, ahora vayas a inicio y vayas hasta el final. Y va a ir a un grupo que se llama formulario y dentro hay un ícono que dice formulario también. Verifica. Ah, sí. Listo. Ya. Ya. Excelente. Acabamos de agregar un nuevo botón a nuestra barra de inicio. Sí. ¿Estamos? Preguntas. Hasta acá, todos los que, los que siguieron el procedimiento, ¿ahora logran ver el formulario acá? Sí. Ok, muy bien. Los que no pueden hablar también me escriben ahí en el chat. Estoy bien pendiente de ustedes. ¿Verdad? Cuando usted quiera trabajar con formulario y no tenga esa opción porque no la va a tener, no, no está habilitada para todos los Excel, tenemos que hacer este procedimiento para habilitarlo, ¿ok? O sea que el día de mañana usted va a una nueva máquina y no tiene esta opción de formulario, tiene que crearla, tiene que habilitarla. ¿Y cómo la? Al salirme, al salirme, al salirme de Excel, ya queda habilitada esa opción. Sí. ¿Sabe por qué queda habilitada en esta máquina? Porque le hemos dado en personalizar cinta de opciones. Y aquí en cinta de opciones hemos creado un nuevo grupo y además hemos agregado un nuevo elemento personalizado. Bueno, sí, entonces, por ende, este, al darle clic en aceptar, por ende, Excel ya lo toma como propio, que ya está establecido. Ok. Si yo lo quisiera ocultar, tendría que venirme para acá, miren, sí, y darle quitar. ¿Verdad? Si ya no lo quiero utilizar. ¿Verdad? Pero si yo, por ejemplo, cierro ahorita, ahorita guardé, si yo cierro Excel y lo vuelvo a abrir, bueno, ustedes mismos lo pueden probar también. Abran y cierren y vuelvan a abrir Excel y se van a dar cuenta. Yo tenía, quiero ver, ocho, ocho, ocho Excel abiertos y estoy revisando ahorita y los ocho me aparecen con eso ya. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque este elemento fue agregado, ¿verdad? A nuestro Excel. Ok. Muy bien. Preguntas con el procedimiento, ¿se entendió? El procedimiento es fácil. Ok. ¿Se ha entendido el procedimiento? Sí. Muy bien. Vean, yo ya tengo por acá, vámonos a hoja uno, ¿verdad? Por acá yo ya tengo, no sé si a ustedes les aparece, no me recuerdo. ¿Les aparece este registro o les aparece vacío? Tiene esa información. Ok. Muy bien. Fíjense bien, le voy a explicar cómo, o cómo activar. Es que realmente la hora deberíamos de hacer unos 10 ejercicios prácticamente. Pero vamos a hacer solamente dos, ¿ok? Pero necesito que practiquemos, ¿ok? Vean, para activar la herramienta formulario para esta tabla, basta con que esté en el encabezado o en uno de los elementos que pertenezcan al registro, a un registro de esa tabla. ¿Sí? No puedo hacerlo acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me dice que no se puede. ¿Sí? Si yo me acerco al contenido de la tabla, en este caso, cuando yo le dé clic al botón formulario, me va a aparecer el formulario. Ahí bien hechito. Miren, ya me apareció hecho. ¿Vean? Dice nombre, apellido, dirección, teléfono y correo. ¿Qué aparece aquí arriba? Lo mismo. ¿Sí? Y vean lo bonito de esto. Aquí agrego, ya está Juan Pérez Santana. Si yo digo, no, no era de Santana, por ejemplo. Era de San Miguel. Le doy San Miguel y le doy Enter y miren lo que sucede. ¿Qué pasó con el registro de la tabla? Cambió. Si yo regreso, aquí está la barra de que les mencionaba en la teoría. Si yo regreso, vean. Si ustedes se fijan, me vuelve a mostrar la información. Si yo le doy nuevo, por ejemplo, Carlos Galdámez, San Vicente, yo mi teléfono y mi correo. ¿Ok? Cuando yo le dé Enter, vean lo que sucede. ¿Qué pasó? Se agregó al final de la tabla. Voy a agregar otro. Le vamos a dar Jennifer Soto, San Salvador. Le voy a poner, no sé si es de San Salvador. Y el correo electrónico, le vamos a poner jsoto.gmail.com Cuando le vuelva a dar Enter, miren lo que sucede. ¿Sí? Si cierro el formulario y vuelvo a entrar, ahí va a estar la información. Miren, una de tres. ¿Por qué una de tres? Porque tiene tres registros. Exacto, Sonia, exacto. Muy bien. Primer ejercicio. Necesito que llenen este, este formulario con al menos diez registros diferentes. ¿Ok? No me vayan a copiar, por favor. No me copien. Ah, ah, no se vayan. ¿Ok? Hagámoslo. Usted solamente lo que tiene que hacer es clic en el primer registro y formulario. Miren. Y le dan nuevo y empiezan a agregar sus datos. Hagámoslo, por favor. Esta es una agenda electrónica. ¿Sí? Hagámoslo. Empecemos. Diez registros necesito. ¿Ok? Ahí invéntense las direcciones, los números de teléfono, los correos electrónicos. ¿Verdad? Y ya cuando tengamos los diez valores, me avisan. ¿Ok? Hagámoslo. ¿Ok? Hagámoslo. ¿Ok? Hagámoslo. Hagámoslo. ¿Ok? ¿Ok? Gracias. Gracias. ¿Cómo vamos? Gracias. 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 Veamos cómo vamos ahí. ¿De acaso? Yo llevo ocho todavía. Ok, excelente. Gracias. Ya. Ok, gracias Cindy. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el ingreso a la información? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Complicado? Fue fácil. No, muy fácil. ¿Qué tal? Imagínese que nosotros tenemos una tabla ahí que tenemos que empezar a llenar de información. A veces en Excel como que está dando la tecla y que ya entonces a veces tiende como a no atrasarnos, ¿verdad? Pero sí, sentimos como que es un poquitito más como difícil. Pero no es difícil, ¿verdad? Pero ya con esta herramienta ustedes cualquier tabla, cualquier tabla que ustedes solamente pongan el encabezado y pongan un registro y ustedes ya están listos para habilitarlo, ¿sí? Ya vamos a ver en el siguiente ejemplo algo similar, ¿verdad? Para que ustedes vean, ¿verdad? Con datos diferentes, miren, ¿sí? Así es que eso es lo bonito de trabajar con formularios. Veamos, Emily, ¿ya estuvo? Sí, listo. Ok, excelente. Muy bien, pero todavía nos hace falta ver algunas cositas del formulario en el que estamos trabajando. Mira. Veamos que tenemos acá nuestro formulario, como les decía, ¿verdad? Imagínense que queremos, vamos, necesitamos, por ejemplo, modificar algún valor, por ejemplo, el de Stephanie. El de Stephanie es el sexto, ¿sí? Lo movemos acá, es seis de diez. El número de teléfono no está correcto, entonces lo modificamos. Vean, solo venimos. ¿Verdad? Y lo modificamos y le damos Enter, miren. Sí, y ya se actualizó. También están los botones siguientes, miren, con esto me puedo mover, vean. Este es el primero. Este es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Miren, ¿sí? Para que ustedes vean que nos podemos ir moviendo de números, perdón, de teléfonos en teléfono. Aquí este. Le damos Enter y se actualiza, vean. Seguimos dando anterior. Eso lo hice agrede para que ustedes vieran, ¿verdad? Sí, estoy modificando, estoy actualizando algunos números de teléfono, por ejemplo, este de acá. Me faltó. Perdón. Quiero ver el de José. Le faltó un número. También el anterior. A este le falta un número. Para poder organizarlo, ¿ven? Ahora bien, eso es con los que aparecen en este momento. Ahora, ¿qué pasa si yo le doy criterio? Vean lo que sucede. ¿Sí? Me aparece, ¿verdad? Que puedo borrar o restaurar. Por ejemplo, si le doy siguiente y le doy criterios, vean. Me permite restaurar o borrar, ¿sí? Pero esos criterios son en base a la opción que nosotros tengamos. Realmente, yo, yo, este, en esta parte de. Por ejemplo, si le pongo acá, si le pongo acá, g.m. arroba gmail.com. Y le doy enter. Aparentemente, era en el criterio de Luis Mario. Veamos Luis Mario. Y lo medio modificó. Veamos criterios. Vean. Me aparece como que si fuese hacer uno nuevo. Ah, ya me acordé. Perdón. Por ejemplo, si queremos, por nombre, buscamos a alguien que tenga que ver con la A y la L y le damos enter. Yo no me acordaba. Ahorita sentí un como zumbido en el oído. Si, si yo escribo, por ejemplo, en criterio, vuelvo, borro, y digamos que en dirección ando buscando a alguien. No, perdón. En apellido. Que sea, que empiece con O. Sí, le doy enter. Me aparece orellana. Sí, como primera opción. O sea, me lo, me sirve como búsqueda específicamente. Sí, le voy a volver al criterio. Digamos que estoy buscando a alguien que empiece con María. Sí, al darle enter. Veamos. Mi nombre me tenía que haber dado. No, este tengo acá. Vamos a buscar. Con M. No. Con S. Vamos a ver si me aparece. Ahí está. Sí, podemos hacer búsqueda. También por número de teléfono. Imagínese que usted tiene un número de teléfono. Digamos. Acá tenemos este número. Verdad. Y lo voy a buscar. Sí. Le pongo acá. Y le doy buscar. Y ahí me aparece. ¿Vean? Sí, o sea que es para realizar una serie de búsquedas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. Vamos a la hoja dos, por favor. En la hoja dos también les aparece este registro. No, les aparece vacío. Vacío. Ok. Sí, está vacío. Lo voy a borrar. Vaya. Fíjense bien. Como no tengo nada. Sí, me voy a posicionar acá. Miren. En cualquiera celda de estas que están acá. Arriba. ¿Ok? Me voy a venir a formulario. Y Excel me va a decir. Oiga, mire. Excel no puede determinar que lo que usted tiene seleccionado sea parte de una columna. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere hacer? Para usar la primera fila de la selección. Haga clic en aceptar. Si no, dele clic en cancelar. Entonces, como yo sé que esta es mi tabla. Yo le voy a dar clic en aceptar. Y vean lo que hace Excel. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Mando una tabla de diálogo para ingresar los datos del primer ítem. Correcto. Como no hay ningún valor para haber hecho la comparación. Excel inteligentemente lo hace. Entonces dice. Ah, entonces. Como no hay información. Introduzcale algo. Pues para. Para terminar de corroborar. Entonces vengo yo y voy a poner uno. Carlos. Mauricio. Galdámez. González. Mi área es la informática. Mi tiempo laborado. Un ejemplo. Me están. Están haciendo. Estamos haciendo una encuesta. Mi tiempo laborado es de 10 años. Perdón. No sé. Tengo la. Mi fecha de nacimiento. Y mi celular. Y mi correo personal. Ok. Entonces vengo yo y le doy enter. Miren. Y ya tengo mi primer registro. Vuelvo a hacer lo mismo. Otra vez. Pero hoy. Tengo que llevar coherencia con el CO. Que es el correlativo. Relativo. Entonces le voy a dar dos. Y voy a poner. Milena. Alexa. Marcos Martínez. Ella es del área de contabilidad. Su tiempo laborado es. Creo que dos, tres años. Tres años. Su fecha de nacimiento. Es el 7 de octubre. De. Dos mil. Ocho. No, dos mil seis. Creo que es. El celular es el 70 90 88 01. Y el correo es ma.martir. Arroba.gmail.com Y le sigo dando. Miren. Vean cómo se sigue agregando información. Ok. Pero fíjense bien. Vamos a hacer una pequeña diferencia acá. Voy a cerrar. Ok. Y antes de. En tiempo laboral. Vamos a hacer esto. Miren. Clic derecho. Vamos a insertar una columna. Y acá le vamos a poner sueldo. Sí. Sueldo. Ok. Y. Otra vez. Clic derecho. Insertar. Y aquí le vamos a poner. Is. Ok. Y una vez más. Clic derecho. Insertar. Sueldo final. Así como lo ven ahí. Entonces. Después de tiempo elaborado. Vamos a agregar. Tres columnas. Una se va a llamar. Sueldo. Otra se va a llamar. Y otra se va a llamar. Sueldo final. Como aquí vamos a escribir. Y aquí también. Y aquí también. Me voy a dar resultado. Dinero. Sí. Entonces yo voy a crear las fórmulas. En estas dos. Celdas. Y ustedes vean lo que va a suceder con el formulario. Aquí como sabemos que es el tres por ciento. Es el sueldo. Por. El tres por ciento. Miren. Y aquí sería como. Al sueldo. Menos. Menos. El seguro. Y esto lo vamos a. Arrastrar. Vean. Como aquí no hay datos todavía. Lo voy a hacer a través del formulario. Vean lo que va a pasar con Excel. Y vean que. Se van a agregar. Se van a agregar estos tres campos. Allá en el formulario. Sí se van a agregar. Pero note la diferencia. De estos dos campos que tienen fórmula. Veamos. Formulario. ¿Qué pasa aquí? Ya se fijaron. A estos en una base de datos se le conoce como campos calculados. ¿Qué quiere decir? Que solamente me falta poner el valor para que ellos me muestren el resultado. Por ejemplo, si yo gano. Seiscientos dólares. Ay, que galán fuera. Pero bueno. Le voy a dar enter. Vean lo que pasa en la tabla. ¿Qué pasó? Se calcularon los valores. Miren. Sí. Apareció el sueldo. Se calcularon los valores. Y aparece esto. Ahora voy a retroceder. Acá en el formulario. Para que ustedes vean lo que pasó. Miren. Estos valores. Yo no los puedo modificar. Miren. Le doy clic. Y no se pueden modificar. ¿Ve? ¿Por qué? Porque son campos. ¿Qué son? Ya lo dije. Con fórmula. Correcto. Por eso se llaman campos calculados. ¿Ok? Me voy al siguiente. Ahora con Milena. Milena como está en el área de contabilidad. ¿Verdad? Gana. Siete cincuenta y nueve. Con. Sesenta y siete centavos. Vean lo que va a pasar cuando le dé enter acá. Acá. Fíjense bien. A ella le van a descontar más. Y. Obviamente va a ganar más que yo. ¿Sí? Ahora estoy en un nuevo registro. Vamos a agregar uno nuevo. Pero miren estos dos espacios. ¿Sí? Vamos a agregar. A Elena. Elvina. Cruz Machado. Ella es del área de. Monitoreo. Monitoreo. Su tiempo elaborado es de un año. Seis meses. Y su sueldo es de quinientos dieciocho con ochenta y siete centavos. Vean cuando yo le dé siguiente. Ya no me. Ya los campos calculados no me aparecen. Para modificar. Fecha de nacimiento. Ella es del seis. Seis. Del seis. De mil novecientos ochenta. El celular. Es el sesenta. Noventa. Ochenta y ocho. Treinta y uno. Y el email de ella es. E. E. Punto. Semanch. Arroba. Gmail. Punto. Vean lo que sucede cuando le dé enter. Para. Para pasar a un nuevo registro. ¿Qué pasó? Estos dos campos que eran calculados automáticamente me aparecen. Mira. Y aquí ya los puedo ver yo. Vean. Mira. ¿Preguntas? Emily. Ahí. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces. Ok. Muy bien. Entonces. Vean qué bonito es trabajar con formulario. En la hoja tres. Sí. No les aparece así a ustedes. ¿Verdad? Les aparece en blanco. Les tiene que aparecer creo así. Así. Vaya. Sí. Vaya. Vamos a hacerle un cambio a este. Miren. Aquí le vamos a insertar. Dos celdas más. Aquí le vamos a poner AFP. Y FSB. ¿Sí? Entonces. Entonces. Quiero que ustedes practiquen agregando. Fíjense bien. Este formulario va a ser sencillísimo. Ustedes crean las fórmulas para estas cuatro celdas. Yo lo voy a hacer rápidamente. Sí. Permítame. Y aquí rápidamente. Y me fui a la chica. Ahí está. Luego acá. Por el 725 por ciento. Y acá va a ser igual al sueldo por el 8 por ciento. Le voy a poner. Acá. ¿Cómo sería la 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 fórmula? Al sueldo le vamos a restar una suma. ¿Cuál va a ser la suma? De estos tres. Miren. AFP. Is y fondo. Y le damos enter. Así que usted va a crear esta diferente. Esta tabla diferente. Y vean lo que sucede cuando yo le dé aquí formulario. Vean. Usted se lo va a llenar. Código. Correlativo. Código. Nombre. Apellido. Y sueldo. Y eso es todo. Hagamos un ejemplo. Perdón. Digamos que Juan Pérez gana 500 dólares. Miren. Cuando yo le dé enter. Miren lo que sucede en la tabla. Y si yo regreso. Mira. Estos valores ya aparecen ahí. Miren. Qué bonito. Entonces usted puede empezar. A crear su propia tabla. A modificarla. ¿Verdad? Y. Y esa. Y me mandan la captura cuando puedan al grupo de WhatsApp. Ok. ¿Estamos? ¿Estamos? Preguntas. muy bien si no hay preguntas pues nos vamos a quedar hasta acá verdad por ahí este les dejo que terminen la agenda verdad y este y puedan agregar esto este elemento que vimos ahorita hay que practicar correctos verdad así es que si no hay más nos vamos a quedar hasta acá verdad y nos veríamos el día de mañana para continuar con los con el tema del día miércoles verdad así que si no hay preguntas nos quedamos hasta acá y nos vemos el día de mañana cualquier cosa y estoy en el chat de whatsapp y dejen el registro de la asistencia por favor al final hubimos hubieron nueve feliz tarde y bendiciones para todos listo gracias gracias y Gracias.